¡Espera! ¡Déjame ayudar! ¿Qué? ¿No me crees capaz o qué? Me sorprende ver a una mujer encinta trabajando así. La llegada de un hijo es una bendición. No soy una flor delicada. ¿Te duele? Es solo mi pequeña alubia haciéndose notar. Mis hombres van muy lentos. Debo ir y ver qué les pasa. Yo lo haré, Nebet. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!